Cuando llego a la fiesta todos me preguntan Mulato, ¿y cómo te va? Los pollitos me gritan a codo Oye negro, no vas a cantar Pero yo que lo siento en el alma La sangre en las venas, la siento explotar Cuando oigo la tumba y el quinto Con el repique del timbal Suena y suena y suena Que suena ahora, quinto na' más, quinto na' más Quinto, sigue replicando Suena el pinto, que no aguanto más 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 Suena el pinto, que no aguanto más